Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restaurar ajustes de cámara en Xiaomi Redmi 10C. Para eso abrimos la aplicación cámara y luego pulsamos aquí arriba a la derecha para ver más opciones y pulsamos bueno ajustes a la izquierda y aquí más abajo pulsamos la última opción restaurar ajustes predeterminados, pulsamos aceptar, atrás y ya están los ajustes y es no restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.